¿Qué pasó esto? ¿Vamos o qué? ¿A qué? A la San Silvestre de Villanueva, a correr un poco ¿A correr? ¿Yo? Que son tres kilómetros, la gente se guisada que es la hostia Que correr es de cobardes, hombre ¿En serio que no? Bueno... Tengo una idea, tengo una idea Vámonos, que aún nos da tiempo Engancha el vehículo, que llegamos listos para acción Nos vamos, nos vamos Dios paso de trabajar ¡A la San Silvestre! ¡Llegamos!